Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Live Platinum Nudlock, episodio número... No me acuerdo el número 20 y algo, vale, no me acuerdo ahora mismo. Estamos aquí en la ruta 413, aquí veis el equipo, está un pelín jodido, así que vamos a cambiarlo. Y nada, vamos a... ¿En serio quieres pelear? Sí, quieres pelear un rato, sí, quieres. Sí, por si ahí me notaría un poquito la voz algo rara, o que yo no sé, absorbo demasiado el moco, ¿vale? No sé si es alergia, resfriado, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero algo tengo, algo tengo y no sé lo que. Venga, por cierto chicos, ahora que me he dado cuenta, no he podido cambiar en la jod, ¿vale? Sé que en el equipo tenemos ya a Dragonite y en la jod está puesto Dragonite, pero es que no he podido cambiarlo. Así que cuando ahora Pewpitar evolucione a... A Tyranitar, lo cambiaré y pondré a Tyranitar y a Dragonite, ya los dos solos, ¿vale? Vale, vamos a continuar con Avalancha. Vale, Beautyfly, vale, fuera. Pues, no, pues, no... A ver, imaginaba que no lo fuera a aguantar, pero digo, bueno, por si acaso. Vale, Pewpitar está a puntito de ser un Tyranitar. Por aquí no hay nada. ¿Por dónde era? A la izquierda, a la derecha. ¿Es el primer Pokémon de ruta este? Yo creo que no, ¿eh? Creo que no, así que voy a huir. Y si era, pues, lo siento. Sí, era para la izquierda, era para la izquierda. Otro combate, tío, de verdad. Pesado. Hombre, mira, un Aipon. No está ni tan mal, ¿eh? Un Aipon. Aipon o Aipon. Creo que es Aipon, pero no estoy seguro. Vale, ¿qué es esto? Cuchara rota. No tengo ningún ataque psíquico, así que... Me la pela. ¡Adelante, bichos! Este... Yo no lo entiendo. Por cierto, chicos, muchas gracias por el apoyo que le dais a Urban Rival. Que de verdad os lo agradezco. Y veo que os gusta. Sobre todo que os gusta y... Y lo tenéis ahí muy mimado, ¿vale? Así que, nada, de verdad, muchas gracias. Seguiré. Probablemente en esta semana acabe... Ay, ¿cómo se llama? Acabe la serie. Acabe la parte de... ¿Qué estamos haciendo? Y empiece otra nueva. Vale, por cierto, Monte Ayrton. Monte Ayrton. Que aquí se puede capturar. ¿Qué frío hace? Hombre, de verdad, si está en el Monte Ayrton. ¿Qué quiere que haga? Monte hielo. Monte frío. ¿Qué quiere? Chicamari. Chicamaru es el de... Naruto. Uf. Vaporeon. No, Vaporeon no, tío. Vaporeon no. Vaporeon no. Magma Azul. ¿Qué mierda la has quitado? ¿Qué mierda la has quitado, Charizard? Furia Dragón, madre mía. Madre de mi vida. Pistola de agua. Charizard. Charizard. Venga. ¿Cuchillado lo mata? Sí, 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 sí. Oh, ay, que lo mata. Dios mío. Ay, clóiter, madre mía. ¿En serio un clóiter? Meganium, sé que estás paralizado, ¿vale? Lo sé. Pero por favor, reviéntalo. Púas. Bueno. En verdad me da igual. No te paralices, hombre. No te paralices. Rayo Aurora. No, 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 no. Meganium. 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 Vale, vale. De verdad, Meganium, otra vez paralizado. Y no tengo antiparalizados, tío. Tengo de todo menos antiparalizados. Es que tengo de todo menos antiparalizados. De verdad que sí, vamos. I am flipping gordo. Refugio. Se sube la defensa. Atácale. Bien. Giga adrenado, vale. Cloiter tiene que morir. Muere. 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 Muerto. Muere. Muertísimo. Ahí estás, hostias. Muerte, carajo. Pupitar, sube al 55. Ahí tenemos a nuestro querido tiranitar, Girafarix. Vamos con Dragonite y que le haga enfado mismamente. Ahí veis a Dragonite, que tengo que cambiar el layout. Pero bueno, ya lo estáis viendo ahí. La verdad es que mi equipo, el que muera de mi equipo, me va a dejar un vacío bastante, bastante importante. Ahí está Pupitar, le voy a dar un poquito de velocidad para que evolucione más rápido. Ahí está Tireonitar. Qué chiquitito se ve, ¿no? Se ve chiquitito, pero bueno. No lo sé, no lo sé. Habrán cogido, no lo sé. Vale, ahí arriba hay un objeto, que es una hombre, una superpot. Sí, gracias. Tengo 80.000 superpociones. Aquí no hay nada, aquí no hay una mierda. Vale, primer Pokémon de ruta. Un Smoochum. ¿En serio? Un Smoochum. Yo me cago en el Smoochum y en la madre que lo parió. Bueno, aún así lo capturamos, vale. Confusión. De otro, Furia de Aragón no muere. Dime que no muere. Dime que no muere. No muere. Gracias a dos peces. Vale. Vamos con la Turnobol mismo. Yo sé, por probar. Venga. Uno, dos. Y se salió. Confusión de nuevo. Eres muy pesado, Smoochum. Venga. A ver si ahora sí te captura. ¿Qué no? ¿Cómo? Será maricón. Uno, dos y tres. Vale, bien, 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 Smoochum. Bien, Smoochum. Te queremos... Vale, y el mote que se va a llevar siendo hembra es ni más ni menos que Rubia. Rubia. Con H al final. Rubia. Ahí estamos. Rubia. Vale. Vale, máximo rebelente. Vamos a activarlo para irnos tranquilitos. Vos, no queríes pelear. Entre las temperaturas bajo cero. Pues tiene que tener el bajo cero con hipotermia. Compañero. Chicos, aún conservamos... Venga, tío, con los bugs de mierda, de verdad. Bueno, mientras sale el bug y no sale el bug. Quiero que iba a decir. Vamos a por la séptima medalla. Que evidentemente es de tipo hielo. Blanco y en botella. O sea que... Y aún tenemos 11 vidas. Algún... Algún... ¿Un Gardevoir? No me había dado cuenta. Charizard, reviéntalo. Charizard. No, 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 no. Vale, fuera. Bien crítico. Le podías haber hecho el crítico ante Charizard, ¿eh? Se lo podías haber hecho ante Huabedón. Stuncan. Venga, vamos con Tiranita. Para que podáis verlo. Ahí está. ¡Qué porte! Y que me sacaba... Escuntan, es verdad. Escuntan que no va a durar mucho, la verdad. O que... En cuanto le haga, yo qué sé. Avalancha. Mismamente. ¡Pim, pam! Toma la casito. ¡Pim, pam! Toma la casito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo tiene. Ahí lo tenemos. Por cierto, chicos, yo creo que el... Ya a Tiranita se ha merecido el like, ¿vale? Así que no estaría mal que le dierais un like por... Por nuestro querido Tiranita. ¿Y qué tiene la MT-07? ¡Ay, granito! Muy bien. Bueno, algo, algo. Vamos a dar el colmillo a Dragonite. Y... La piedra dura a Tiranita. Le quitamos... Uy, es repartir experiencia. Y los restos se los vamos a... Uf, que Charizard tiene... La garra rápida. Entonces no me compensa. ¿De verdad hay que pelear contigo? Pues nada, venga. Sentirás el poder del hielo. ¿Me callo? Te lo digo. Esquiador Mika. Jinx. Vale, Jinx va a caer, evidentemente. Lanza llama, lanza llama. Ahí está. Pensaba que iba a durar mucho más, Jinx. Porque yo sabía que no, ¿eh? Sea Leo. Sea Leo... Vamos con Meganium. Que Sea Leo no es la última evolución, ¿no? No, no es la última, vale, ¿eh? Granizo. Muy bien. Muy inteligente esa Leo. Muy inteligente. Venga. Ahí estás. Hostias. Y recupera vida Meganium. Te podría quitar el paralizador Meganium, pero bueno. El paralizador no. No, la parálisis. Vale, continuamos para arriba. Esto que es lo que es antihielo. ¿Qué pretendes que encontrar? Mira, ¿sabes qué pretendes que encontrar yo? Pues un antihielo... Lo esquivamos muy bien, agrécola. Esto que es... Ultra bola. Bueno. Para lo que hemos perdido antes. Espero que me quede en fuerza. Para. What? What? Hola. ¿Te apetece luchar? Hombre. No. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Jinx. De nuevo. Vamos a curarnos porque sé que no... No me va a hacer mucho. Me haga lo que me haga. Madre de ojo. Muy bien Jinx. Perfecto. Me encanta. Eres. Vamos. Lo mejor de lo mejor. Ahí está Jinx. Fuera. Al hoyo. Pilot Wayne. Ojo con Pilot Wayne. Vamos con Swamper y que le haga... Le haga no. Le haga gualodosa. Estoy hecho mierda. Estoy hecho mierda. Ahí está. Pilot Wayne. Pilot Wayne. Pilot Wayne. Fuera. Pilot Wayne con el criticazo de Swamper. Ahí estás. Hostias. Claro que sí. Pero sí. Perdona. Adiós. Esto que es lo que... Huevo suerte. Ni tan mal. No tío. No, 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 no. No, de verdad. Te voy a congelar. Congelame esta. Congelame esta. Lunatun. Uf. Un Lunatun en serio. No le quita una mierda. Bueno, si la quita más de la mitad de la vida. Charizard. Vale. Magmasur en teoría está muerto. 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 Solrock. Ya vamos a cambiar evidentemente a Swampert. 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 Swarm. Y fuera. Evidentemente. Ahí está Solrock. Eres un grande Solrock. Te queremos. Montañero Marlos. Marlos o Carlos. Debería ser Carlos. Pero el hombre se llama Marlos. Así que no vamos a hacerle un cero. ¿Eso qué es? Ultrabola, chicos. Tenemos una ultrabola. Ahí está. ¿Esto qué es lo que es ahora? No acaba, tío. No acaba esta cueva. Ay, Dios mío. Vale. Creo que será el último combate que hagamos. Otro bug. Último combate del día y con bug incluido. Os vais a quejar, ¿eh? Como para que os quejéis. Con bug incluido. Venga. Vamos allá. Vamos. Vale. Esquiador bárbara. Un glali. Bueno. Ni tan mal. Se me caen aquí los pelos. Estoy estresado. ¿No? Porque cuando se caen los pelos dicen que es por el estrés, ¿no? Pues tengo que estar estresado. La verdad es que estoy estresado. Con la mierda de los exámenes estoy estresado. La verdad. Pero bueno, vale. Meta afuera. Y creo que ya está, ¿no? ¡Uuuh! No me diga. Vale. Este sí es el último. Hace fresquito. Ahí arriba creo, creo, creo que estaba el equipo vapor. Creo. Y me saco otra vez a Zorro. Qué pesado eres, hijo. Zorro. No me hagan nada raro. Más acómica, muy bien. Vamos. Muy inteligente. Surf y fuera. ¿Es el único que tiene? ¿Sí? ¿Es el único que tiene? Ah, no, Cloyster. Ya decía yo. Vamos, Mega New. Lo que está en mágica drenado y vamos a hacerle un hoja afilada. ¿Por qué no? Hoja afiladita. Protección. Ve nada más por culo. Vete a tomar por P. Maricón. Venga, Cloyster fuera. Ahí estás, hostia. Vamos a pasarlo ahí ligerito. Porque si no, tarda 80 años. Vale. Ahí está el equipo S. Vamos a cogerle a Pokeball. Vale. Vamos a ponernos otro repelente. Ahí está. Esto que es lo que es un Eter. Bueno. Pero ahí está el equipo vapor y no me hace muy mucha gracia. Seguramente mañana tengamos eventos contra el equipo vapor, ¿eh? Así que nada, chicos. ¿Ves que ha de aquí donde salimos? Vale. Monte Winter. Lo dejamos por aquí. ¿Vale, chicos? Dadle a like, comentad lo que queráis. Nos vemos mañana. Y suscribíos al canal si no lo está ahí. Un saludito, chicos. Y hasta mañana que nos toca un pedazo de episodio seguro porque arriba nos va a caer lo más gordo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.